Mirad que 600ito, que salaito es el 600ito, oye, oye, que bonito es el 600, que preciosidad, que antiguo, que bien cuidado está, de los que se abrían al revés, para el otro lado la puerta, que preciosidad, precioso, un Opel Ascona, un Opel Ascona, le tiene muy bonito, también queda muy bien con las luces amarillas, de las bombillas amarillas, que preciosidad, otra, otro, los dos juntos aquí, con la parrilla del Manta puesta, de los Opel Manta, esta le gusta mucho a mi amiguete Pablo Pozo, a Luis Machado y a Jacobo, esta le gusta mucho, están detrás de una, están como locos por comprarse una, un Mercedes que bonito le tienes, amiguete, precioso, una auténtica elegancia, el Mercedes, un 190, bien cuidado les tiene el amiguete, da gusto verlo, está el coche precioso, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí otro Mercedes que acaba de llegar, un Colás, que te parece el Colás, que maravilla el Mercedes Colás, rematricula pero bueno, es igual, precioso, a capricho, antiguo, original de fábrica, de la Mercedes, elegante, que bonito, que preciosidad, en marcha grabado, que elegancia el Mercedes, es una auténtica elegancia, vamos a ver aquí, un gol, este gol salió muy bueno también, de los buenos de verdad, y esta furgoneta, ponte con ella, eso digo yo, ¿de quién será? Esta furgoneta, que la conozco yo, la empresa esta, la conozco yo, esta furgoneta, una Mercedes, una Mercedes buena, dura, eterna, potente, esto es una elegancia, esta furgoneta, azul lejos arriba de mi amiguete César, ha venido, y eso que estás de libranza hoy, que bonica, que bonica, da gusto verla, nunca la había visto en persona, macho, César, que preciosidad, que preciosidad la furgoneta de César, furgonetas buenas que hacían antes, y no las que hacen ahora, que no valen para nada, vamos a ver las motos aquí, mira el quejas las más bonitas, hombre, ya te dedicas unas palabras buenas ya, un reportaje bueno, el vídeo del otro día también mándamelo, porque yo en Instagram ese no entro, luego entro a mi mujer, yo tengo Facebook, ahora te lo mando, ahora te lo mando, ya terminas de grabar las motos, ahora te le mando, Rafa, este Rafa es mi amiguete, que tiene el 2G que hemos grabado antes, mirad las motos, estas antiguas, las Enduro, la Montesa Enduro, motos de campo, antiguas que había antes, una elegancia las motos, mirad las Vespicas, que saladitas las Vespicas, oye, oye, que te parecen las Vespas, esto es una auténtica elegancia, y aquí tenemos el coche fantástico, ha venido, ha venido Michael Knight aquí, esto le da el botón y se blinca por las paredes, esto es una elegancia este coche.